El anuncio son dos cuestiones. Por un lado las 864 viviendas que se van a construir con financiamiento compartido de Nación y Provincia. Estamos ansiosos por que se ponga puesta la fábrica para que se puedan empezar a ejecutar. Entendemos que para agosto ya va a estar iniciando, así que la verdad que estamos ansiosos por que inicie. Por otro lado, desde la Secretaría de Vivienda desarrollamos un proceso de respuesta a la emergencia que lo que busca es anticiparse a la necesidad concreta en el momento de la crisis. Entonces desarrollamos una modalidad de licitación previa a la crisis en la que ya definimos cuál va a ser el proveedor oficial para responder a esa emergencia. Eso quiere decir que si surge una emergencia en cualquier región del país de la Argentina va a proveer las viviendas necesarias para la reconstrucción. En este caso, y el resultado de la licitación, son empresas misioneras. A PicoFOM va a ser la metodología de construcción, van a ser los miembros de FAIMA, empresas misioneras a las que respondan con viviendas de madera a las emergencias que puedan surgir para que podamos otorgar soluciones de calidad, sustentables y además que sean soluciones rápidas. ¿Se tiene una idea de cuántas unidades? La verdad es que desde que llegamos hemos visto que asciende aproximadamente a 2.000 viviendas la cantidad que necesitamos por las emergencias. La verdad es que esperamos no haya mucha emergencia, pero lo importante es poder tener una metodología de respuesta rápida para estas emergencias. Entonces, en el caso de que surjan, van a ser empresas misioneras las que convoquemos para construir las viviendas. ¿La totalidad de las viviendas que se necesiten para ese caso o algún porcentaje? No, seguramente sea la totalidad. Entendemos que la emergencia lo que hace es determinar necesidades de vivienda nueva y mejoramiento. El mejoramiento se atenderá con otra metodología, pero todo lo que es vivienda nueva, en los casos en los que podamos ejecutar los lotes con servicios asociados con el municipio o la provincia afectada, vamos a nosotros a asegurar la entrega de unidades de vivienda en esos lotes. ¿Ya estaría presupuestado esto? Sí, por supuesto, es una licitación pública que surgió. Los ganadores por presupuesto y por propuesta técnica han sido estos. ¿Uno imagina que la rapidez del sistema constructivo en madera habrá tenido que ver para que tomen esta decisión? Sí, por supuesto, era una condición que aseguraron la construcción de las viviendas en muy corto plazo, son seis meses de obra lo que solicitamos y la verdad es que las empresas ganadoras han demostrado que a nivel calidad y tiempos lo pueden cumplir.